Si es posible romperé la puerta, golpearé tu pecho hasta que comprendas Si es posible dejaré de verla, aunque pierda todo correré ese riesgo Si es posible bien, si es posible amor, si es posible hoy entraré en tu cuerpo Que cosa imposible respirar tu aliento, extraño y prohibido es decir que te quiero Que con tu presencia, se encienden los leños, cuando el mar se agita, desnudo tu cuerpo Y después la calma, se vuelve el silencio, despiertas en mis brazos, pero no te tengo Sé que eres prohibida, un amante eterna, un capricho dulce de mi corazón Si es posible romperé la puerta, golpearé tu pecho hasta que comprendas Si es posible dejaré de verla, aunque pierda todo correré ese riesgo Si es posible bien, si es posible amor, si es posible hoy entraré en tu cuerpo Que cosa imposible respirar tu aliento, que extraño y prohibido es decir que te quiero Que con tu presencia, se encienden los leños, cuando el mar se agita, desnudo tu cuerpo Y después la calma, se vuelve el silencio, despiertas en mis brazos, pero no te tengo Sé que eres prohibida, un amante eterna, un capricho dulce de mi corazón ¡Gracias por ver el video!